La verdad que nosotros creemos que es un paso muy importante en términos de recuperación de salario. Estamos hablando de un acuerdo alcanzado que contempla un lapso de seis meses, de marzo, la propuesta es de marzo a agosto, cuando nos volveremos a sentar para volver a discutir la segunda parte del año. Por lo tanto, estamos hablando de una recomposición del 45,45 al mes de agosto. No se trata de un acuerdo anual, por eso creemos que es un acuerdo bueno en términos de recuperación, que vamos a estar algunos puntos por encima de la inflación, y parte del acuerdo alcanzado en el día de ayer contempla que este porcentaje de diferencia entre la inflación y este 45,45 al mes de agosto se considere recupero de esta parte del año. O sea, no quede a cuenta de futuras inflaciones, quiero decir. Por lo tanto, creemos que esto es un punto muy interesante, como también el hecho de haber acordado que la paritaria quede abierta durante todo este tiempo para ir monitoreando la evolución de la inflación, que es una cuestión que a todos nos preocupa, por supuesto, porque vemos que hay situaciones tanto en el plano nacional como internacional, que realmente, bueno, nos tienen expectantes, por lo tanto es necesario tener un mecanismo que nos permita en el momento que haya un desfasaje de inflación, inmediatamente sentarnos con la patronal a revisar las pautas, como así también la evolución del código 029, que ayer quedó, digamos, acordado, el comienzo de trabajo de la comisión de seguimiento del código 029 para actualizar el monto de traslado que perciben los docentes que se encuentran muy alejados de su lugar de trabajo. El código 029 ahora, de acuerdo, digamos, al proceso que veníamos dando, va a tener un aumento como el resto de los códigos, pero lo interesante de ayer es que se constituye esta comisión para poder ir actualizando el monto a medida que vayan surgiendo nuevos aumentos de combustible, por lo tanto seguramente vamos a ver en lo breve, digamos, no tenemos todavía los números porque este trabajo va a estar en manos de la comisión, pero seguramente vamos a tener un trabajo mucho más fluido y dinámico, porque uno de los problemas que hemos tenido siempre es un poco el estancamiento de este código, y frente a unos costos de combustible que, digamos, que no nos dan pregua. Entonces, bueno, esto de tener una comisión abierta en forma permanente para ir monitoreando, que va a estar constituida tanto por integrantes de los sindicatos como por la parte patronal, nos va a permitir tener una perspectiva de actualización permanente. Así que creemos que este también es un punto importante. Todavía hoy no podría decirse los monto porque vamos a esperar el trabajo de la comisión. Hoy, sentarnos a pactar un acuerdo para todo el año nos pone en esta cuestión de tener poca previsibilidad de cómo va a finalizar este 2022. Por lo tanto, nosotros creemos que es una fortaleza del acuerdo el hecho de estar comprometidas las partes a volver a sentarnos en el mes de agosto para rediscutir la segunda etapa del año, cuando vamos a pautar un nuevo porcentaje de recomposición salarial. Gracias. 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 Gracias.